¿Estás grabando? No, bueno, sí Si sale, sale Si no sale, pues nada Hoy os traigo Vale, está grabando Pero Baja la radio Pero mi cabeza está cortada Se me cago un poco ¿Se acercaron? Vale No, 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 no ¿Qué iba a recordar yo? ¿Qué te os recuerdo? Si os apetece hacer algo que no Acordaos que es muy importante No, pero es muy importante no Tampoco me va la vida en ello Like no quiero dar Me gusta Me niego Recordad que si os ha gustado Pues os he os a la mierda Hola, soy Raquel Baguilla De Chocó a Valencia En el vais a encontrar Mierda Y quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo canal de YouTube Es muy largo Tú la le diría 10 y el 2 En el Ahora En este canal Bien, en este canal En nuestro canal Vamos Es un canal de humor Y hago monólogos Hola, creo que es la día Y vamos a partirnos el fútbol Como es En el vamos a hacer cero semanalmente Nos gustaría filiar una comunidad de amigos Para poder Nada, entiendo todavía, no pasa nada Es que estaba bien escrito Es un super superado Es que no lo sé ¿Dónde os quedaste ahí? Nos gustaría crear una comunidad de amigos Ahora vamos a poner la maicena Acordaos que es importante que os apuntéis de repente Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Recordad Suscribiros Dad me gusta Y seguidnos Hasta la próxima